Música Buenos días, muy buenos días. Gracias damas y caballeros por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario Uno Más Uno. Llegó el viernes y el viernes es 13. Viernes 13, zafada Alberto Gruyero. Viernes 13, de octubre del año 2023, se nos está yendo el año, se acerca la Navidad, el mes de la Navidad. Sí, ya a partir de octubre los ánimos se tienden completamente navideños. Y ya veremos a final de mes, quizá antes, la musiquita que empieza a anunciarnos, lo que viene de noviembre para allá. Así es. Bueno, aquí tenemos que referirnos a los acontecimientos más trascendentes de las últimas horas. Y uno de ellos fue la intervención que tuvo ayer en Washington ante una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, que estuvo el canciller dominicano, Roberto Álvarez, un hombre muy dotado, muy conocedor de la política internacional y de la legislación internacional, y que fue con un discurso preparado a defender la política que ha estado implementando el gobierno frente al tema, el agravamiento de la relación entre Haití y la República Dominicana por lo del canal que se está construyendo allá en Juana Méndez. Y que lo inició el gobierno haitiano sin autorización. El canciller hizo una posición larguísima ayer, hizo un recuento de cómo había evolucionado ese conflicto, y concluyó diciendo que había que solucionarlo. Y se mostró partidario de que esto se haga a través del diálogo, pidió a la OEA. Claro. Esta vez que no intervenga, lo cual no era tan difícil porque ya la OEA lo había planteado. Sí, sí, por escrito inclusive. Ahora inmediatamente recibió respuesta de Haití, a través del embajador permanente ante la OEA. Y esa respuesta fue reiterativa de que el canal no se va a parar, de que Haití tiene derecho a usar las aguas del masacre, como lo ha hecho la República Dominicana. Refirió a que hay doce intervenciones de parte de la República Dominicana en ese río, usando las aguas de ese río minacional. Bueno, ahí está planteado el tema Milicín. Tú recordarás que ayer, cuando no había hablado del canciller ni conocíamos el contenido completo del discurso, cuestionábamos, poníamos en duda si ese escenario era idóneo para nosotros en estos momentos. Porque desde el punto de vista de los convenios internacionales, de las leyes internacionales, nosotros tenemos pocos argumentos para justificar lo que hicimos, las respuestas que dimos. Cerrar la frontera, movilizar la guardia, la policía, la fuerza aérea, todo para bloquear la frontera. Muy poco sustento tenía esa posición, me parece a mí, desde el punto de vista jurídico. Y ayer quedó evidenciado, porque ninguna nación se paró a defender a la República Dominicana. Todo el mundo le dijeron, son dos países, están en una frontera, están obligados a negociar, a dialogar. Y era lo que se le había advertido aquí al presidente Luis Abinader, antes de que adoptara las medidas, porque es un conjunto de medidas que ya todos y todos conocemos. Y que tantos respaldos le causaron esas medidas. Y en Haití, fue el gobierno en el que habló ayer, pese a que el canal está siendo construido por parte de... Está siendo construido por parte de... Personas independientes, empresarios... Personas privadas, que reparo los gubernamentales, evidentemente que sí. Eso es lo que está pasando allí. Y ponernos a discutir si hay un político que está beneficiando o no, no tiene ningún sentido en este momento. Porque el hecho cierto es que tanto aquí como allá, esto se abrió de precepto para que el odio se propague. Lo cual no le conviene a ninguna de las donaciones. Pero allá está creciendo el odio, el repudio a la República Dominicana. Y aquí, a lo inverso. Está creciendo también el repudio, el rechazo hacia Haití. Bueno, yo creo que hay que ver la capacidad y la legitimidad de la OEA de sentar en una mesa de negociación, tanto Haití como la República Dominicana. A mí de la jornada de ayer me pareció interesante cómo se ratificaba la vía del diálogo. ¿Qué es la vía que debe imponerse? Aquí hay personas que desde un principio han estado apostando a que los ánimos suban y quisieran ver que el conflicto escale, inclusive, a la vía armada. Pero definitivamente el diálogo debe ser la vía. De hecho, ayer la OEA daba respuesta tanto al planteamiento que hizo el canciller dominicano como el embajador haitiano. Y explicaba que sería interesante una mesa, la que inclusive invitó a Caricón y puso fecha, un 15 de noviembre, como un posible encuentro. ¿Esa fecha la puso el embajador haitiano? Exactamente, el embajador haitiano. Y no fue aceptada ni rechazada. Exactamente, habría que ver la confirmación. Pero bueno, mientras tanto también a Alberto, interesante hoy viernes 13 ver lo que va a pasar en la frontera. Porque ayer, tal y como informamos aquí temprano, del lado haitiano las puertas permaneceron cerradas. Y así sucedió durante todo el día, reportes de prensa confirmaban eso. Nosotros aquí tenemos un compañero allá, en el caso de la frontera, con el de Aspiña, que es Roberto Brito, que está dispuesto a hacer un reporte en vivo, si usted está de acuerdo, para ver un poco cómo ha amanecido esa zona en el día de hoy. Cómo no, aunque hay que aclarar que las expectativas están con relación al mercado de Dajabón, que es que abre los viernes. Claro, vamos a ver. Adelante, Brito, buenos días. Muy buenos días a Alberto y Miricen Uribe y también a la audiencia de Televiario Uno Más Uno. Hoy se inicia el mercado binacional ya oficialmente. Hay grandes expectativas por parte del gobierno dominicano y los comerciantes de nuestro país. Sin embargo, del lado haitiano, los comerciantes de allá han manifestado que no van a participar de este mercado binacional en Cajizal. Entonces, debido a que ellos exigen de que la frontera sea abierta en su totalidad y le permitan cruzar para este lado sus camiones con provisiones para que el mercado sea de una manera igualitaria. Vamos a comenzar con uno de los dirigentes del partido de gobierno para que nos cuente cuáles son las expectativas. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, justamente en este momento que el señor presidente de la República, Luis Sabinader, acaba de flexibilizar las medidas a favor indiscutiblemente del pueblo haitiano y del pueblo dominicano. Bueno, hoy viernes los comerciantes de Elías Piña aquí, Elías Piña y todas las líneas fronterizas, Dajabón y Maní, se encuentran contentes de una actitud, como siempre lo han hecho, de colaboración, de cooperación con el pueblo haitiano. El pueblo haitiano es un pueblo que necesita del pueblo dominicano, así como el pueblo dominicano necesita del pueblo haitiano. Hoy, viernes, los comerciantes de aquí, de Elías Piña, en la provincia completa, tienen muchas expectativas de continuar colaborando, continuar con el proceso de venta de productos, principalmente alimenticios, que ha dispuesto el señor presidente de la República. Esperamos la respuesta positiva de los comerciantes haitianos, que respondan en la misma medida que los comerciantes, así están respondiendo. De manera que hoy iniciamos el proceso de flexibilización y esperamos que el pueblo haitiano también responda con mucha aceptación. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Castillo y al Alberto. Nosotros, luego de que concluyamos aquí, vamos a tratar de desplazarnos hacia el paso fronterizo del Carrizal para llevarle toda esta incidencia de la reapertura de este mercado importante en la zona sur del país. Esto es lo que tengo, regreso con ustedes. Gracias, muchísimas gracias, Brito, Roberto Brito, el hombre de San Luis. Sí. Ahora está en la frontera. Ahora está en la frontera. Cuídate por ahí, Roberto, y mantennos informados. Vamos a ver si hacemos conexiones más tarde. Exacto. Con Santiago Druyales, que está en Dajabón, porque es un mercado muy importante. Fíjense lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel de la frontera. Saben ustedes ya que el gobierno anunció que iba a reabrir la frontera con determinadas condiciones y bajo estricta medida de seguridad, lo cual es justo, correcto que se haga. En Haití han rechazado los condicionamientos y uno de ellos es que crucen en carreta o en los hombros los productos y que no permitan a los camiones, las camionetas, vengan al mercado a comprar o a vender. Y ese es un tema que los comerciantes no han rechazado. Miren, eso se va a superar. Tal vez hoy no funcionen con normalidad, pero el lunes vamos a tener mercado. ¿Por qué? Porque tal como se ha establecido, ese mercado nos beneficia a ambos, principalmente a los dominicanos. Pero muy principalmente a los dominicanos. Muy principalmente a los dominicanos. Y ya tenemos un mes y dos días con la frontera cerrada. Y hay gente que está perdiendo dinero que eso no tiene madre. Mira, ayer hablé con una persona vinculada a la zona franca que opera en Dejabón, que es dominicana, en el capital dominicano. A Codebe. A Codebe. Y me decían que ellos han perdido alrededor, eso ha implicado una perdida alrededor de 50 millones de dólares. Yo me asombré. Bueno, Adalberto, de dólares. ¿Cómo es posible? Dicen, sí, el tema es el siguiente. No se trata solo de las operaciones de ahí y de los salarios y la mercancía. Es que tú pierdes clientes porque incumple o tienes que pegar penalidades por eso. Pero además, alrededor de las exportaciones y de la compra de materia prima para que esa zona franca opere, hay una serie de empresas dominicanas radicadas en otros lugares que suplen de esto. Y están perdiendo, y están molando de a un mes. Wow. Perdiendo mucho, mucho dinero y se llenó penalidades. Pero otra cosa. Tú oíste hablar en estos días de una licitación de acciones. Y se ponderó mucho de una empresa dominicana. Sí, sí, sí. Aquí, tú sabes que el mercado principal de esas empresas en ahí sí que está. Y que el valor de las acciones de la empresa se han caído. Bueno. Acciones que las compraron en su mayoría con fondos. Desde el sistema de pensiones. Desde el sistema de seguridad social. Claro, sí. Sin que le pidieran permiso. Sin consultar. A los dueños. A los contribuyentes. De ese dinero. Pues mira, porque uno de los productos que se ponte es jabón de cuava. Y mucho. Aquí que se compra, se consume casi jabón de cuava. Ya no. Eso en Haití. En Haití. Un mercado cautivo. Bueno, pues esa empresa tiene problemas, tiene dificultades. Ojalá lo aclaren. Y fíjate cómo hay una cadena de otras empresas, las que venden plástico, las que venden múltiples mercancías, inclusive cemento. Sí. Los materiales de construcción que siguen estando vetados. Claro. Que también se vende una parte de ellos. Una parte importante. Ese es el tema. Pero el otro, lo que tiene que ver con el canal. Oigan, eso va para largo. Y yo digo que no hemos metido en un conflicto innecesario. Que pudimos evitarlo. Podemos resolverlo mediante el diálogo. Milicent. ¿Por qué? Porque es mucho lo que tenemos que perder y poco que ganar. Igual los haitianos. Tienen mucho que perder y poco que ganar porque está ahí también el tema migratorio. Que sí le interesa a ellos. Y nos vamos dando visa ahora. Ayer cambiaron el consul dominicano en Puerto Príncipe. Es verdad. Y la política que se ha anunciado y que deciden que vamos a mantener es que por ahora no hay visa para los haitianos. Y por tanto hay menos flujo migratorio de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Y es un problema que afecta terriblemente al pueblo haitiano. Pero además un punto de agenda pendiente tiene que ver con la regularización migratoria de cientos de miles de haitianos que residen en la República Dominicana. Ese es un tema que le conviene a los haitianos para agrandizar más de derecho. De manera que la cosa como que está complicada. Muy complicada, muy complicada. Y no le veo salida inmediata a no ser porque eso de ayer fue un hecha para atrás, un recular. Rechazamos el diálogo porque había un proceso de conversación. Sí, claro. Que se suspendió y ahora estamos diciendo que vuelve. El diálogo ahora está a ver con la mediación de urbanismo internacional. Yo creo que ahí lo más o parte de lo importante sería ver cómo los criterios técnicos pueden imponerse en ese diálogo que definitivamente debe ser retomado. Yo comprendo, Adalberto, la actitud del gobierno dominicano cuando señala lo difícil que es conversar con Haití porque la falta de interlocutores válido, la falta de sostenibilidad de lo que se impacta. Definitivamente son factores que inciden. Pero reiteramos, o sea, el diálogo debe ser la vía. Y digo los criterios técnicos porque tanto del lado haitiano como del lado dominicano, quienes se han dedicado a estudiar el impacto medioambiental de esa obra, han señalado que definitivamente la forma en que se está construyendo ese canal sobre el río Masacre dañe el medioambiente. Aquí lo dijo, por ejemplo, Luis Carvajal, que es presidente de la Comisión Ambiental de la UAS. De modo que tal vez ahí es donde el gobierno dominicano, siguiendo tus argumentos en el sentido de lo poco, de lo endeble que es la posición del gobierno dominicano frente a este conflicto, yo apostaría entonces a recuperar esos argumentos técnicos partiendo sobre la base, y el canciller lo hacía ayer de manera magistral, la base de reconocer que ambas naciones tienen derecho a utilizar esos recursos naturales. Pero por ahí no puedo, bueno, ese es un tema, sí, porque lo que planteó el embajador haitiano en la OAS. Es que hay un uso desigual, un uso desigual, él lo dijo, ustedes tienen 12 tomas unilaterales. Mira, lo del impacto del medioambiente, inclusive uno de los argumentos del canciller ayer era la exposición a un posible desborramiento de las aguas que afecten tanto a Juan a Méndez como a la jabón. Claro, claro. Y que esto puede convertirse en una tragedia, decía él. Mira, no hay obra hidroeléctrica. No, todas tienen un impacto ambiental. Todas las presas que nosotros hemos construido nos benefician grandemente, pero también crean daños ambientales. Fíjense, todo el que cruza por el río, por Abalsur, cruza por el río Nizao, antes de llegar a Baní, después del ingenio Caeí, y ustedes ven el río Nizao casi seco ahí, un río tan caudaloso. ¿Y saben por qué? Porque ese río está intervenido en tres ocasiones para allá. Intervenido por la presa de Valdecia, que fue la primera que se construyó, y luego por Jigüey, Aguacate, y bueno, y las varías, que también es un contraembalse. Entonces las aguas están represadas ahí. Pero esas aguas de esos de río Nizao están abasteciendo para el consumo humano a la capital de la República, y qué sería sin esa fuente de agua. Pero esas mismas aguas están produciendo energía eléctrica, es una de las presas que más energía eléctrica produce, ese complejo hidroeléctrico. Pero además de eso, agrégale qué sería Baní, sin las aguas represadas que hay ahí y que se canalizan y permiten irrigar el valle de Baní, o los valles de Baní. O sea, es así, todas las obras hidroeléctricas crean problemas. Y a mí me da pena ver ese cauce seco cuando uno cruza por ahí, ¿verdad? O sea, donde se bañaba tanta gente antes. Y ya ese es tan solo uno, los daños colaterales. Pero eso es lo que ocurre cuando se construyen obras de infraestructura. Hay que seguir el debate técnico y político, porque este es un debate esencialmente político, no técnico. Los alimentos técnicos han surgido para reposar. Pero para mi parte del problema es lo politizado que está este tema, porque como tú dices, o sea, de parte y parte le han estado sacando provecho. Y hay que ver. Y los técnicos ponen de acuerdo. Sí, bueno, ya te dije, hay coincidencia entre los técnicos dominicanos y los técnicos haitianos. Profe, es momento de hacer una pausa. Usted y yo nos hemos corrido. Hay que hacer la pausa, pero hay dos cosas que tenemos que mencionar. Mira, ayer se localizó en Ondovalle a una dominicana residente en San Cristóbal que fue apresada, dicen que fue la policía, que fue migración. Migración. Migración dice que no, que eso fue la policía. El tema es que fue una dominicana con problemas inclusive mentales. Sí. En Ondovalle, allá en la frontera, se rellevaron, se levantaron, porque es prieta. Exactamente. La mujer es negra. Y eso bastó para hacerlo. Si tú ligas ese caso con otro, y digo esto porque esto sale en los cables internacionales, esto sale en el mundo. Ya ves cómo nos ven. Nosotros ven aquí. Lo liga con un hecho insólito, que los medios de comunicación han debatido poco, porque se trata de los haitianos. Es que violaron a una mujer haitiana. ¿Saben dónde? En una cárcel que tienen en el Aeropuerto Internacional de las Américas, migración. ¿Y saben quién fue que la violó? Un agente de migración. Otro acontecimiento que ha sido divulgado en el mundo. Entonces, esto no nos ayuda a nada. Para nada. Todo lo contrario. A defendernos. Todo lo contrario. En el mundo. Esto tiene que motivar a una reflexión profunda, de parte de las autoridades, de parte del pueblo dominicano, porque ¿a dónde le van a tolerar? ¿A qué país se le va a tolerar que un oficial de aduana viole a una mujer que ha detenido? Y la violó frente a un hijo de cuatro años. ¿O qué a dónde le van a tolerar? ¿En qué comunidad internacional va a tolerar el hecho de que usted aprese a una persona nativa de ahí y la mande para otro país por su color? Claro. Eso es insólito. Eso tiene que motivar a una sanción. Es verdad que el agente de migración lo apresaron, pero no sabemos qué ha pasado con él. Tiene que tener una... Ni cuál es la sanción ejemplarizadora. Porque obviamente que ninguna de estas dos cosas obedecen a una política oficial. Son excesos en la aplicación de una política. ¿Verdad? Que no pueden tolerarse. Sí, pero también es cierto que la política oficial y aquí migración, o sea, el manejo, migración medio incurriendo de manera sistemática, Adalberto, en una serie de violaciones de derechos humanos. Y esto, esa política, sí, pues, incurre en esos excesos porque hay gente que se pasa de la raya. Ahora bien, estos casos que tú mencionas son importantes porque aquí hay gente que le encanta estar buscando a los enemigos fuera y le gusta estar hablando de campaña de descrédito y de traidores de la patria. Miren, en este caso muchas veces los enemigos están aquí adentro, que son las personas que desde un discurso de odio se montan en este tipo de olas, Adalberto. Entonces, se dice traidores de la patria, no traidores de la patria, gente como esa que incurre en abusos como eso y que le hace daño a la imagen de República Dominicana, que es cierto que no es un tangible, pero que para discusiones como esa que tenemos en la OEA, por ejemplo, o para temas como el turismo, son, Adalberto, ideas que influyen en decisiones que se pueden tomar hacia un lado o hacia otro. Entonces, los enemigos están aquí adentro muchas veces. Damas y caballeros, vamos a pausar. Cuando regresemos, nos evite en primer plano, hoy con la participación de Emilio Caralbano. Él es el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Eso es el FEBA.